Estamos contentos de poder estar con ustedes y presentar nuestro programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Hoy queremos comenzar nuestro mensaje en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría para nuestras vidas. Queremos poner como título en este mensaje, Corrigiendo nuestro enfoque. En estos dos versículos, Proverbios capítulo 23, Proverbios 23, versículos 17 y 18, vemos dos enfoques distintos y dos fines distintos. Bueno, uno es un enfoque equivocado, una orientación equivocada respecto a nuestra vida espiritual, y otro es un enfoque correcto. Vamos a leer Proverbios 23, 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Este es un enfoque equivocado. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La envidia de los pecadores es un enfoque equivocado espiritualmente. El temor de Jehová, el temor de Dios, es un enfoque correcto. Y ahora vamos a ver al final el fin, el fin. Porque ciertamente hay fin. De cada enfoque, de cada camino, hay un fin. Porque ciertamente hay fin. Y tu esperanza, al tener el enfoque correcto, tu esperanza no será cortada. Implica que si tu enfoque espiritualmente está equivocado, vas a llegar a un fin equivocado. Tu esperanza de lo que esperabas tener, en este fin equivocado, en este enfoque equivocado, tu esperanza será cortada. No será realizada. Bueno, vamos a comenzar. En este tema, corrigiendo nuestro enfoque. Número uno, el enfoque equivocado. Dice, Proverbios 23, 17, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. El enfoque equivocado es envidia hacia o de los pecadores. ¿Qué es envidia? Bueno, en el idioma original de este pasaje, en el hebreo, esta palabra habla de celos o envidia, ser celoso o envidioso. El diccionario, más ampliamente, dice que la envidia es un sentir de descontento, es de resentimiento, o de celos respecto al bien o el éxito, las posesiones de otros. Es decir, que enfocados en otros y viendo los bienes que tienen, el éxito que tienen, las posesiones que tienen, etc., 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 surge dentro de nuestro corazón es de resentimiento, descontento y aún celos. Este es envidia. Bueno, y involucra la codicia y produce hasta contienda y homicidios. ¡Wow! ¡Qué horrible cosa es la envidia! Pero qué tan común en nuestros corazones como seres humanos. La Biblia nos da varias ilustraciones de personas controladas por la envidia. Por ejemplo, en Génesis 26, versículo 14, los filisteos, los enemigos de Israel, al ver las riquezas, la prosperidad, la grandeza y el poder de Isaac, el nieto de Abraham, estos filisteos le tenían envidia. O en Génesis capítulo 30, versículo 1, al ver Raquel, la esposa de Jacob, al ver Raquel, que su hermana Lea, su otra esposa, que Lea tenía hijos y Raquel no tenía hijos, al fijarse en esto, le tenía envidia de su hermana Raquel. O José, recuerden José, Dios, su padre Jacob, le dio una túnica de colores muy especial porque era su hijo favorito entre todos los demás. Había 11 en total en aquel entonces. Y al ver los hermanos José, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, sus hermanos le aborrecían a José y no podían hablarle pacíficamente. Y al oír los sueños que tenía José, indicando que sus mismos hermanos iban a reverenciarle un día futuro y postrarse en tierra ante él, sus hermanos le tenían envidia. Génesis 37, versículos 4 al 11. Todos tenían envidia. Este, Raquel, los filisteos, José, todos tenían un enfoque equivocado que resultó en envidia en sus corazones. Bueno, la Biblia enseña que la envidia resultó, o desde hace varios siglos, en tiempos antiguos, resultó en el corazón del ser humano cuando el ser humano dejó de mirar a Dios. Dejó de mirar a su Creador y encontrar en Él toda su felicidad, todo su gozo y satisfacción. Dejó el hombre a mirar a Dios para amarle a Él, agradecerle a Él, adorarle a Él y servirle a Él y solo a Él. Y el ser humano, en cambio, fue en pos de los ídolos. Leí Romanos capítulo 1, la triste historia. Romanos 1, 18 al 32. Dejaron la Creador, el Creador, y fueron en pos de ídolos, la Biblia dice, amando y adorando y sirviendo a la criatura, hablando del hombre o de los animales, y a la creación. El sol, la luna, las estrellas, culturas hasta el día de hoy en el oriente, adoran a la creación. Y nosotros aquí en México adoramos muchos a la criatura. Sean santos, sean la madre de Jesús, o un ídolo, una imagen que representa, un personaje, pero a fin de todo, un ser humano. No un superhumano, un super santo, un ser humano, que nosotros los hombres aquí en la tierra, hemos glorificado a seres humanos, como en otros países glorifican a animales, o a cosas inanimadas, el sol, la luna, las estrellas, no, la Biblia dice que no. Y ahora, ahora dicen romanos uno, que al dejar al creador, e ir en pos de la criatura, y la creación, uno de los muchos pecados, en la lista en romanos capítulo uno, y tienen que ir a capítulo uno, para ver el resultado terrible, de haber dejado a Dios. Pero la Biblia dice, entre toda la lista de pecados, hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, que siempre, a menudo, acompañan la envidia, disensiones también, y envidias. Y inmediatamente después de envidias, en esta lista de pecados, que resultó, resultaron después de dejar al creador, e ir en pos de la creación y la criatura, dice, envidias, y inmediatamente después, homicidios. Porque si dejamos crecer la envidia en nuestro corazón, vamos a querer que muere la persona que tiene lo que no tengo. Vamos a desear que se muere, y que yo tenga lo que él tiene. Y unos hasta maten a otros por envidia. Mire lo que dice en Santiago, Santiago capítulo 4, palabras demasiado fuertes, demasiado fuertes. Santiago dice en Santiago 4, versículo 1, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, seres humanos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Esta es la triste historia del ser humano, sin Jesucristo en su corazón, y entonces adorando la creación, buscando la creación o la criatura, ante a Dios, y entonces encontrando problemas y pecados sin número. Dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el cielo. Job dijo en Job 5, 2, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Porque la codicia es compañero de la envidia. Son hermanas, hermanos y hermanas. Proverbios 14, 30, dice que la envidia es carcoma de los huesos, afecta nuestra salud física. Este pecado de la envidia, este enfoque equivocado. Oh, amigos, contemplan a la luz de la Biblia, la verdad, cuán corrupto es el corazón humano. No solo que este corazón perverso y corrupto siente y piensa y hace tales cosas, sino también sigue haciendo estas cosas a pesar de todo el daño y toda la pena que acarrea en esta vida y en la eternidad, en el juicio y castigo eterno. Tan tercos somos todos, tan esclavizados y ciegos y engañados. Proverbios 27, 20, dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Codiciamos más y más y más y más y pensamos que vamos a satisfacernos. Hay menos y menos satisfacción porque el deseo de los ojos, los ojos nunca estarán satisfechos. Estos deseos malos desde el centro de nuestro corazón nos impulsan a buscar en las cosas, las personas, las experiencias de esta vida, lo que solo se encuentra en el Dios vivo, verdadero, en Dios y en su Hijo, Jesucristo. Bueno, este es el enfoque equivocado. Dice Proverbios 23, 17, No tenga tu corazón envidia de los pecadores porque es un engaño total. Es el enfoque equivocado. No trae la verdadera felicidad ni satisfacción ni vida. Pero ahora, número dos. Proverbios 23, versículo 17, El enfoque correcto de nuestro corazón espiritualmente. El enfoque correcto. Dice, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Repito, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Otro, el mismo hombre sabio que le escribió, era el escritor humano, bajo inspiración del Espíritu Santo, que escribió a Proverbios, también escribió el siguiente libro, Eclesiastes, dos libros de sabiduría divina. Salomón dijo en Eclesiastes 8, versículo 11, Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Al ver que Dios no castiga luego, siempre, no siempre castiga luego, pues, entonces, mi corazón, como que se anima a seguir pecando, Dios a fin de todo, no ve, o si ve, no juzga. No, versículo 12, Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, al malo, al pecador, irreverente, sin Dios, sin Cristo, sin el Salvador. Ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. El enfoque correcto dice, antes persevera en el temor de Jehová, deja la criatura, deja la creación, no está tu verdadera felicidad y satisfacción, y vida, y vida eterna en estas cosas. Son temporales y engañosos. Antes persevera en el temor de Jehová, todo el tiempo. Amigos, entendamos, amigo, amiga, el diablo, el mundo, y nuestro propio corazón, y carne pecaminoso. Todos unen sus fuerzas para engañarnos, diciendo que la verdadera felicidad, la verdadera vida, el bienestar, la satisfacción, está en cosas y personas, en actividades y logros terrenales, materiales, temporales. Y esto permite nacer y aún reinar en nuestro corazón terrenal, en nuestro corazón, la envidia, la envidia, y toda clase de pecado. Romanos capítulo 1, es una tarea buena, buena en nuestro corazón. Es una buena tarea, para estudiar Romanos capítulo 1, para ver que toda clase de pecado, inclusive la envidia, nace y reina en nuestro corazón. Nunca, nunca estamos contentos. Nunca satisfechos. Siempre peleando, y en contiendas con otros. Siempre quejándonos. Siempre codiciando. Siempre descontentos, y hasta amargados y molestos. Porque mire lo que tiene él, mire lo que tiene fulana, mire. Y yo, pobre mío, pobre mío, pobre mío. No, amigo, este es el engaño del diablo, de este mundo pecaminoso, y nuestro propio corazón cree el engaño. Y entonces, en cambio, pero en cambio, escucha, alma miserable, en cambio, Dios te ofrece, me ofrece, nos ofrece, algo infinitamente mejor. ¿Qué dice? Es el temor de Jehová. El temor de Dios. Y esto no es el temor de un esclavo, que teme, que otro látigo de su amo. No. No es el temor de un animal, que con miedo ante un ser humano, se esconde o corre. No. El temor de Dios, es una reverencia profunda, hacia Dios, y ante Dios. ante su poder, su majestad, su esplendor, su gloria, su justicia, su santidad, su eternidad. El temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, Proverbios 1, 7. Y este temor, es limpio, según Salmo 19, 9. Es limpio, es bueno, es puro. Y este temor, hace que uno crea, le crea a Dios, y a su palabra. Que cree, que le haga creer, el temor de Dios, nos hace creer, que sí, hay consecuencias, de nuestras acciones, aquí en la tierra. Hay bendición, y maldición. Hay vida eterna, y hay muerte, y castigo eterno. Hay un cielo, y hay un infierno. El temor de Dios, nos enseña, a temerle a Dios, a creerle a Dios, y su palabra, y a entonces, tomar decisiones, y acciones, que corresponden, con esa fe, y este temor, y este conocimiento, que Dios, si ve todo, y toma en cuenta todo, y premia, el bien, y condena, y castiga, el mal. ¿Tiene usted, un temor, vivo, del Dios, vivo? Esta es la alternativa, que Dios está dando, que no seamos envidiosos, ningún bien, en esta vida, y en el mundo venidero, resulta de la envidia, solo nos hace, más y más miserables, y nos conduce, más y más lejos, de Dios, y de la gloria, de Dios, en el cielo. Pero el temor de Dios, nos hace, obedecerle, a Dios, con un amor, sincero, y un agradecimiento, sincero. El temor de Dios, me conduce, a aborrecer, el mal, odiar, el mal, dice en Proverbios, 8, 13, Dios, aborrece, odia, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca, perversa. Las cosas, que Dios, aborrece, el temor de Dios, me hace, aborrecer también. Pero no solo esto, el temor de Dios, me hace, apartarme, me hace, apartar, de las cosas, que Dios, aborrece, y de todo mal. Proverbios, 3, 7, dice, el temor, de Jehová, es apartarse, del mal. El temor de Dios, es para vida. Proverbios, 19, Proverbios, 19, 23, el temor de Jehová, es para vida, y con él, vivirá lleno, de reposo, el hombre, no será visitado, del mal. Oh, qué paz, qué gozo, qué descanso, y reposo, y qué protección. Proverbios, 14, 27, el temor de Jehová, es manantial, de vida, para apartarse, de los lazos, de la muerte. Oh, el diablo, nos hace pensar, que el temor de Dios, es algo malo, que me hace miserable, que quita todo mi gozo, cuando es precisamente, el opuesto. Me trae vida, satisfacción, reposo, protección, y verdadera felicidad, en esta vida, y aún después, de esta vida. Escuchen amigos, escuchen, la voz de sabiduría, en la palabra de Dios, y en proverbios. Si yo, temo a Dios, y amo, y obedezco, solo a él, conforme a su palabra, no tengo que temer, o tener miedo, ni envidia, de nadie, hacia nadie. No, no hay miedo, ni envidia, no es necesario, cuando tengo el temor de Dios. Teniendo a Dios, yo tengo todo, y no necesito, nadie, ni nada, más. Esto, tener a Dios, y tener todo lo que realmente necesito, en Dios, esto me basta. Esto me satisface, y me deja, contento, todo el día, en el temor de Dios, tomándole en cuenta a él, estoy contento, como dice, Salmo 23, uno. Jehová, es mi pastor, nada, me faltará. Asaf, en Salmo 73, tuvo que entender, esta verdad, y vamos a ver esto, al final, al final, el ejemplo de Asaf, en Salmo 73, pero hasta aquí, hemos visto dos cosas, el enfoque, equivocado, es decir, tener envidia, de los pecadores, queriendo tener, lo que tienen, hacer lo que hacen, creyendo que me hace feliz, cuando nunca, jamás. Número dos, el enfoque correcto, el temor de Jehová, de Dios, todo el día, y todos los días, resultando, sí, en paz, en gozo, en descanso, en satisfacción, temporalmente, y eternamente. Pero en tercer lugar, volviendo a Proverbios, capítulo 23, vamos a ver, el fin, de tener, el enfoque, correcto, el fin, de tener el enfoque, correcto, dice, versículo 18, porque ciertamente, hay fin, y tu esperanza, no será cortada, cuando en Dios, se encuentra, tu verdadera felicidad, en el temor de Dios. Hay un fin, para todos nosotros, los que tienen, el enfoque, correcto, o el enfoque, equivocado, hay un fin, para todos. El fin, de los pecadores, sin Cristo, sin su perdón, sin fe en Él, como su único, y suficiente Salvador, sin nueva vida, en Cristo, por nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, y sin el temor, verdadero de Dios, en el corazón, que me hace apartar, del mal, y obedecer a Dios, por amor, entonces, cuál es el fin, Proverbios 24, versículo 20, porque, versículo 19, no te entremetas, con los malignos, ni tengas envidia, de los impíos, porque para el malo, no habrá buen fin, y la lámpara, de los impíos, será, apagada, dice la palabra de Dios, si quieres ver, una exposición, completa, te animo, creyente, para animarte, en converso, para motivarte, huir del pecado, de la maldad, y dejar de tener envidia, y buscar a Dios, y salvación, en Cristo, lee, Salmo 37, por favor, Salmo 37, habla de los dos caminos, y los dos fines, comienza, no te impacientes, a causa de los malignos, ni tengas envidia, de los que hacen iniquidad, es decir, perversidad, porque como hierbas, serán pronto cortados, y como la hierba verde, se secarán, no podemos leer, todo el Salmo, brincamos a versículo 35, en Salmo 37, vi yo al impío, al malo, sumamente enaltecido, y que se extendía, como laurel verde, se multiplicaba, crecía, prosperaba, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue, hallado, pero en cambio, versículo 37, Salmo 37, considera al íntegro, mira al justo, porque hay final dichoso, para el hombre de paz, mas los transgresores, serán todos a una destruidos, y la posteridad de los impíos, será extinguida, oh amigos, mire el fin, de dos enfoques, y de dos caminos, en esta vida, con fines, y consecuencias, eternas, Asaf aprendió bien, esta lección, se había equivocado, siendo un fiel siervo, músico, de Dios, Asaf, en Salmo 73, sirviendo a Dios, fielmente, pero experimentando, castigo, disciplina, azotes, pero recuerdan, que al que ama, Dios disciplina, y castiga, para corregirle, y hacerle volver a él, pero entró en el corazón, envidia, y por poco, dice en versículo 2, casi se deslizaron, mis pies, por poco, resbalaron, mis pasos, porque Asaf, versículo 3, porque tuve envidia, de los arrogantes, viendo, enfocándome, en la prosperidad, de los impíos, y por poco, se cayó, vio que, los malos, los impíos, eran vigorosos, ricos, sin castigos, cumpliendo, todos los antojos, satisfaciendo, todos los antojos, de sus corazones, viciosos, violentos, soberbios, altivos, incrédulos, y él, azotado, y corregido, pero siendo, un verdadero, hijo de Dios, y los otros, hijos del mundo, de la perdición, eterna, pero, cambió, su enfoque, y fue engañado, al ver, la prosperidad, de ellos, y la pobreza, de sí mismo, y entró, envidia, en su corazón, hasta que, hasta cuando, versículo 17, salmo 73, 17, hasta que entrando, en el santuario, de Dios, la casa de Dios, la presencia, de Dios, comprendí, el fin, de ellos, entendió, el asunto, hay un fin, para los malos, prosperan, en esta vida, los ricos, los prepotentes, los que aprovechan, de la gente, los que roban, los que estafan, los que, viven, del dinero, del pueblo, dice, ciertamente, los has puesto, en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer, como han sido, asolados, de repente, perecieron, se consumieron, de terrores, como sueño, del que despierta, así, señor, cuando despertares, menospreciarás, su apariencia, despertar, aquí habla, de cuando Dios, por fin, les juzga, parece que está, dormido Dios, no está dormido, quiere que nos arrepentamos, y volvamos a él, para perdón, y salvación, pero cuando despierta, su juicio, terrores, y destrucción, porque, aquí, versículo 27, aquí, los que se alejan, de ti, perecerán, entendió, hasta por fin, tú destruirás, a todo aquel, que de ti, se aparta, temprano o tarde, en esta vida, o en, en, en el castigo eterno, serán castigados, los malos, el temor de Dios, me enseña, que es así, la palabra de Dios, pero también, la palabra de Dios, me enseña, como creyente, en el Señor Jesucristo, y su sangre preciosa, como único, y suficiente Salvador, y pago, por mis pecados, en el Salvador, resucitado, que me promete, vida eterna, por medio de la fe, en él, recibiendo a él, por fe, y naciendo de nuevo, espiritualmente, por obra del Espíritu Santo, que me promete a mí, cuando se arrepintió, Asaf, dijo, en versículo 21, Salmo 73, en nombre de amargura, mi alma, y en mi corazón, sentía punzadas, se arrepintió, tan torpe era yo, y no entendía, mi enfoque, estaba equivocado, era como una bestia, delante de Dios, Dios, perdóname, me equivoqué, entendió, también su propio fin, como creyente, con todos, yo siempre estuve contigo, me tomaste, de la mano derecha, me has guiado, según tu consejo, y después, de esta vida, caminando con Dios, me recibirás, en gloria, a quien tengo yo, en los cielos, sino a ti, y fuera de ti, nada, deseo, en la tierra, entendió a Isaac, por fin, que al tener, a Dios, tenía todo, y no necesitaba, la criatura, y las cosas, aquí en la tierra, Dios dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas las cosas, aquí en la tierra, que realmente necesitas, o serán añadidas, amigo, termino con esto, a quien, creerás, de todo corazón, a quien, temerás, y obedecerás, ahora, a la luz, de este mensaje, de la palabra de Dios, corregirás, tu enfoque, ya, dejarás, de escuchar, las mentiras, del mundo, del diablo, y de tu propio corazón, pecaminoso, para poder, creerle, ahora, a Dios, que solo, en conocerle, a él, vas a encontrar, la verdadera, felicidad, satisfacción, gozo, y bienestar, la verdadera, vida espiritual, y la vida eterna, con Dios, después, en esta vida, y por toda la eternidad, teniendo a Dios, y a Cristo, como su Salvador, tendrás todo, aquí, y allá, allá, entonces, mira, ahora, de todo corazón, con fe, a Dios, y a Jesucristo, su Hijo, porque, de tal manera, amó Dios, al mundo, y a ti también, que ha dado, a su Hijo, unigénito, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que, para que todo aquel, que en Él cree, no se pierda, mas tenga, vida nueva, vida espiritual, vida abundante, vida, eterna, en Él, encontrarás, por su muerte, en la cruz, por ti, y tus pecados, y por su resurrección, en Él, encontrarás, la vida eterna, sólo Cristo, salva, y satisface, cree en Él, cree en Él, y recíbelo por fe, y entonces, recibirás, la vida, y la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Dios nos ayude, a corregir, de una vez, nuestro enfoque, para nuestro bien, aquí, y en la eternidad, que Dios les bendiga, mis amigos, que Dios les bendiga, y recordemos esto, que en estos tiempos, de COVID, es tiempo, de despertarnos, a esas realidades eternas, y aprovechar, este tiempo de COVID, de buscar, lo que realmente, importa, que Dios, nos bendiga a todos, que Dios,